Que trae la luz que tras mañana huirá y volveré Como una ave que retorna a su humedad Verás que pronto volveré y me quedé Por esa paz que siempre y siempre volverás De tu edad y volveré A tus brazos, a tu vez Hasta mañana se será Nuestro amor que trasera ¿Sabe esa de tu vieja carta? Esa fue ¿Cuál es tu?